mira mire, Pes Remo hacia la cola 7 metros Pes Remo 26 de enero, mira Pes Remo 7 metros de largo 7 metros de largo Pes Remo, caminero Perú Pes Remo así que ya saben hay terremoto en hilo Pes Remo Pes Remo aquí en refinería posible terremoto nuevamente un Pes Remo vuelve a aparecer en menos de un día en esta oportunidad tuvo lugar la noche de ayer 26 de enero del 2023 en Hilo departamento de Moquegua en Perú hace un par de días un pez Remo apareció en Esmeraldas, Ecuador y tan solo horas después se produjo dos temblores de mediana intensidad en dicho país ahora la pregunta que se hacen los peruanos es ¿se viene un temblor o posible terremoto en estos días? como sabrán existe una leyenda japonesa con respecto a este animal su presencia en la superficie está vinculado con temblores o incluso fuertes terremotos y así ha sucedido en muchas ocasiones ha sucedido en muchas ocasiones por lo que las personas comienzan a creer que se trataría más de una realidad que una superstición. de acuerdo a los pescadores de Hilo el pez Remo encontrado tiene aproximadamente unos 7 metros de largo la verdad es que esperemos que no suceda nada aunque siempre es bueno estar preparado sobre todo cuando somos un país altamente sísmico ¿que creen ustedes? déjenme su comentario aquí en la refinería posible terremoto ¡Gracias por ver el video!